Si, no se Por favor Esa es el programa de televisión ¿Cuál es la mamá? Es la sopa de churros Es la sopa de churros Que delicia Tomaré esas Te gusta limpiar con la gente de su pueblo Yo lo hago Oh no Te arraste la sal Eso no te pasa Te arraste la sal Te arraste Y si lo tenemos que necesitamos es para suerte ¿Quién es el cuerno que caja por el paquero? ¿O qué es diablos? ¿Quién es el cuerno que caja por el paquero? ¿Quién es el cuerno que caja? Pero la rueda se arraste la sal yo creo que era un hombre tan grande. ¡Sácalo a patatas, si va! ¡A grandes, si va! ¡Vas a comer el techo! ¡No, sí, no! ¡Bueno, sí, no lo sabía, te lo juro! ¡Sí! ¡Guate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ayúdelo Cristo lo peaste, amigo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste tú? ¡Escupió la buquena de un segundo! Sí, tengo una camina! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Discuente, caballeros! ¿Qué día nos quiere? Ah, yo quiero disculparme por esa escena desagrabable de hace un momento. Que amigo Harry y yo quisiéramos invitarles una ronda de cervezas para disolver manos este día. Que te encuentre bien fría. Lo que usted desee, señor, tendría la que sea que les traiga la idea. No, 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 no.